5, 4, 3, 2, 1, y se ve Allende. Plasme en las letras la historia de nuestro municipio, y le voy a platicar un poquito y bien rápido. La A habla de la historia del municipio a través del escudo de armas. La doble L, la E y la M, habla de la avicultura, la apicultura, la citricultura y el transporte. En realidad habla de la actividad preponderante de nuestro municipio. La D habla de algo muy especial, que de verdad a mí me encantó ese toque, que habla de la fe. Y el otro es la E, que habla de los parajes naturales. Ustedes pueden ver en la E cómo viene claramente plasmado el río Ramos. Pero el hecho de que el día de hoy estemos develando estas letras de Allende, yo creo que esto lo va a marcar para siempre a nuestro municipio.